¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Por aquí les habla Emilio Gord de Gym Tops con otra rutina brutal para que logren la mejor versión de ustedes, mi. Empezamos esta semana haciendo combinación de músculos y hoy vamos a hacer pecho con espalda. Empezamos haciendo push-ups, vamos a hacer 12 repeticiones. Recuerden que hay que mantener el cuerpo recto, no solamente se trata de bajar y subir, ¿ok? Es importante que mantengamos la postura. Todo el cuerpo va recto y solamente va a estar apoyado en este caso, o vamos a estar apoyados solamente en los brazos o en las manos y la punta de los pies. No hay que sacar demasiado el glúteo ni meterlo demasiado, sino que quedemos en línea recta para poder bajar, aguantar un segundo y regresar a la posición inicial. Ya cuando terminemos estas 12 repeticiones aquí, pasamos de inmediato a hacer rem. Recuerden que antes de empezar a hacer el ejercicio tienen que meterse en la posición que es flexionando en este caso, o llevando las caderas hacia atrás, flexionando un poquito las rodillas. Sacamos el pecho y mantenemos la espalda recta cuando nos tiremos hacia adelante, no hay que caer encorvado, ¿ok? Es importante que mantengamos esa posición para ya después hacer el movimiento, en este caso, subiendo los codos, apretando un segundo y regresando a la posición inicial. Fíjense que esta vez estamos haciendo el agarre, poniendo las palmas de las manos mirando hacia abajo, ¿ok? Si estemos usando una barra o estemos usando en este caso pesos individuales como lo estoy haciendo yo, vamos a poner las palmas de las manos mirando hacia abajo, pero vamos a hacer la pausa en cada repetición. Vamos a subir, vamos a aguantar un segundo, apretamos allí y regresamos a la posición inicial. Ya cuando terminemos estas 12 repeticiones pasamos de inmediato a hacer press de pecho. Aquí nos tiramos al piso, tomamos el peso con esta ejecución que recuerden que es empujando con el pecho, ¿ok? Vamos a tratar de pegar o dejar los hombros allí en el piso mientras nos enfocamos solamente en empujar con el pecho para llevar el peso hacia arriba y cuando lleguemos arriba también vamos a llevarle un poco más de trabajo, ustedes voluntariamente apretando el pecho o tratando de pegar un pecho con el otro. Cuando venga la bajada, el descenso, vamos a hacerlo lentamente con mucho cuidado y mucho control. Recuerden que tenemos el tope que es el piso, entonces vamos a llevar los brazos hasta que queden certitas o pueden tocar el piso, pero solamente tocarlo. No quiero que lo apoyen o no quiero que descanse, sino que solamente toque y regresar nuevamente para hacer las 12 repeticiones de esta manera. Ya terminé estas 12 repeticiones del pecho, pasamos de inmediato ahora a hacer hiperextensiones. Esta vez la vamos a hacer pegándonos a la pared, ¿ok? Pegamos el glúteo literalmente como ven allí y solamente vamos a bajar nuestro tronco con mucho cuidado y control y cuando venga la parte de subir, recuerden que vamos a hacer todo el esfuerzo, toda la energía debería estar en el lumbar para hacer la fuerza y subir nuestro tronco con esa zona, ¿ok? Es importante que sepamos eso, que en ningún momento tampoco nos despeguemos de la pared y solamente enfocarnos, como les dije anteriormente, en hacer el movimiento con esa zona para que puedan contraer, para que puedan apretar, sobre todo cuando lleven su tronco hacia arriba. Terminamos estas 12 repeticiones y de inmediato vamos al piso porque vamos a hacer apertura. Recuerden que este es un movimiento de estiramiento y de contracción, entonces vamos a darle el tiempo necesario para que cuando abramos nuestros brazos se estire el pecho, ustedes lo sientan, ¿ok? Cuando tengan las manos totalmente abiertas con una pequeña flexión en el codo y ahí regresamos a la posición inicial lentamente con mucho cuidado y como siempre les digo, dándole un trabajito extra que es que cuando lleguen los brazos o las manos estén una frente a la otra, vamos a apretar con intención pecho con pecho. Ahí volvemos a bajar con mucho cuidado y control hacia afuera, que sintamos el estiramiento. Recuerden que no vamos a llegar al piso, sí vamos a abrir bastante, pero no es necesario tocar el piso porque estaríamos abriendo demasiado los brazos. Ya terminaron estas 12 repeticiones, pasamos de inmediato al próximo ejercicio que es encogimiento de hombro. Recuerden que este movimiento se llama encogimiento de hombro, ¿por qué? Porque básicamente eso es lo que vamos a hacer, vamos a encogerlo, vamos a subir los hombros en dirección de los oídos, tratando de llevarlos hasta allí, aguantando un segundo y regresando a la posición inicial, ¿para qué? Porque eso es lo que va a hacer que se contraiga, que trabaje el trapecio entonces es por eso que tenemos que aprovechar cada repetición, cada movimiento aunque sea corto el rango de movimiento, para darle con todo y también usar un peso exigente, este es un músculo que aguanta mucho peso entonces no solamente se trata de hacer el movimiento de subir y bajar, subir y bajar sino que un peso exigente que te permita hacer el movimiento correcto, que no forces tu cuerpo con otras partes, simplemente que puedas subir el peso con tus hombros, llevándolos hacia arriba como les dije, aguantando un segundo y regresando a la posición inicial Cuando hagamos todo este ejercicio, uno seguido detrás de otro, sin descanso entre ellos eso cuenta como un set Vamos a hacer 5 sets en total y vamos a descansar solamente 45 segunditos entre cada set Ya al terminar estos 5 sets aquí, estamos listos y con esto matamos esta rutina brutal de pecho y espalda de esta semana Matthew Jr. pregunta ¿Es necesario cambiar la rutina cuando ya cumpla un mes haciéndola? Miren, realmente no hay una regla que hay que cumplirla porque eso lo he escuchado muchísimo que me repiten Emilio, pero es que yo sé que la rutina se hace en un mes No, lo que quiero decir con esto es que si hacen una rutina por un mes completo o la van cambiando semanal, realmente no tiene nada que ver las dos van a ser efectivas Pero hay algo más importante que es la rutina y es la alimentación, que es la base de todo esto Si no tienen una alimentación adecuada y estructurada de acuerdo a tu meta no van a ver los resultados que ustedes quieren Ahora, si no saben cómo alimentarse de forma correcta, de acuerdo a sus metas pueden apoyarse en nuestra guía de alimentación que le hicimos precisamente para eso para ayudarnos a todos ustedes a que logren la mejor versión de ustedes no para que se pongan como yo y como nadie más es para que logren la mejor versión de ustedes mismos y les recuerdo que son dos una guía para aquellas personas que quieren aumentar masa muscular y otra guía para aquellas personas que quieren perder grasa, marcar o definir su cuerpo aquí abajo en la descripción del video hay una flechita le dan allí así como aparece aquí o le dan aquí arriba donde dice descargala aquí en cualquiera de los dos sitios le van a aparecer los links y simplemente pueden descargar la guía que ustedes quieran de acuerdo a su meta Soy Emilio Bor, somos Gintop, somos una familia y recuerden que estamos aquí para ayudarnos a que consigan la mejor versión de ustedes mismos Llévatelo ¡Gintop! ¡Gintop!